Y vamos a repasar la letra A de esta manera, ¿ok? Y vamos a repasar la letra A hasta finalizar toda esta primera fila de letras A. In this way, ¿ok? Similar to me. Y abajito, ustedes tienen la letra A minúscula, the letter A, bad and lowercase. Entonces, miren, hacemos como que una montañita, ¿no es cierto? Una, le hacemos el lapicito para arriba, para arriba, bajamos, bajamos, bajamos y hacemos una línea horizontal, the letter A. Eso, muy bien. Ya les estoy viendo las camaritas como están haciendo, very good. Teacher, por favor, si le vea a Luciana. Sí, 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 la estoy viendo. Muchas gracias. Está perfecta ahí la cámara, muy amable. Teacher, por favor, ¿tiene que terminar la línea haciendo las A de ella? Sí, por favor. Gracias. Por favor, los papitos que me escuchen, si los pequeños todavía no tienen el texto, vamos a escribir la actividad en un cuadernito para que ellos, por favor, sigan realizando la actividad, ¿ya? Si no tenemos el texto, por favor, vamos a hacer un cuadernito, por favor. En un cuadernito aparte de una hoja. Ya. Cuando usted acaba de hacer la primera fila, cuando usted acaba de hacer la primera fila, when you finish to do this first activity, please show me. Me va a mostrar su librito. Solo voy para el lápiz. Ok, so here we have the letter A, uppercase and lowercase. Eso, vamos a seguir los puntitos que están ahí. You have to follow those dots. Yo creo que no había lápiz, sino que mi abuelita me dio una pintura. Ya, muy bien. Entonces le vamos a hacer con una pinturita. No pasa nada. Si tiene un crayón, puede hacerle con crayón. There's no problem. Eso. Y vamos a acabar. Dígame. Tengo que dibujar esto. Sí, mi niño. Vamos a repasar las letras A, the letters A, and the letters B. Vamos a repasar en la página 8. Muy bien, Valentina. Very good, Valentina. Perfect. Ok. Ahora que Valentina ya acabó las mayúsculas, lowercase. Ok, te llamo. Ya me he leído. Ajá. Vamos a continuar con las minúsculas. With lowercase. Así mismo, miren. Tenemos los puntitos. Ayúdennos cerrando los micrófonos, por favor, para escucharle a teacher. Seguimos los puntitos, ok. Seguimos los puntitos. Y tenemos otra A, letter A. Ok, letter A. Upper case and lower case. Muy bien, muy bien. Cuando usted acabe, cuando usted acabe, me va a mostrar su camarita. Tell me, dígame, Santiago, ¿ya acabó? No, es que trabajo en el libro. Profe, trabajo en el libro o no. Sí, mi querido Santiago. Vamos a ver el libro que se llama Students Book. Profe. Students Book. Ya le ayudo, ya le ayudo a mi pequeño. El libro se llama Students Book y estamos en la página 8 y 9. Acá está anotado. Students Book. ¿Sí? Entonces, tienes que... Eso. Y vamos a repasar la letra A y B, A and B. Sí. ¿Sí, Amelia? ¿Qué pregunta es? ¿Deberíamos hacer la fila completa? Sí, mi pequeña, toda la fila. Cuando acabe la fila, me muestra. Me muestra así en frente de la camarita, así. Y yo le veo. Gracias, profe. Ok, any time. Any time. Oh, my God. Niños, les cuento que tenemos a Capitán América. Where is Capitán América? ¿Sí está siendo Capitán América usted también? Ok, ok. Listo. A ver, ¿quién ya acabó? Letter A. Valentina. Perfect. Very good, Valentina. Good job. Sareni, as well. Good job. Excellent. Very good, Agustín. Perfect. Quails. Isabela. Perfect. Very good. That is the first letter. Letter A. Great. Luciana. Very good. Jared. Dylan, Ashley. Perfect. Israel. Very good. Vamos, Israel. Vamos. Eso. Muy bien, Israel. Very good. Violetita, as well. Excellent, Violeta. Perfect. Martín. Excellent, Martín. Very good. Great. Lunita. Si estamos haciendo Lunita. Ok, very good. Excellent, excellent. Great. Paul. Ok, Paul. Very good. No se olviden, estamos realizando el student's book. Student's book. Página 8 y 9. Student's book. Ok. Ahora, más abajo, tenemos dos letras más. Two letters, two more letters. B. 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 Ok. B. Y de la misma manera, le vamos a pasar por los puntitos la letra B. In this way. Ok. Ok. Very good. Very good. In the same way. Uppercase and lowercase. Uppercase and lowercase in this way. Ok. Ahora, si yo pregunto, ¿cuál es la primera letra en inglés? What is the first letter in English? A. Ajá, en español es la A. 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 Excellent. A. ¿Y cómo será la que estamos haciendo ahorita, la letra B? Desde aquí. Así. B. Y baja la colita. Excellent. B. Perfect. B. Excellent. La bolita. Hace para. Eso. Hacemos una bolita para la B y la unimos. Very good. Ok, ok. Muy bien, Abigail. También está haciendo. Muy bien, mi pequeña. Excellent. Yeah. Si usted acabó la letra A y letra B, if you finish the letter A and B, please let me know. A lo que acabe la A y la B, when you finish the letter A and B, you have to show me. Demuestra frente a la camarita. You show me. Tiago. Sí. Ok, Tiago. Sí. Ok. Very good, Jared. Very good, Mr. Jared Mieles. Perfect. Great. Excellent. La B no puede porque esa no ha aprendido, profesor. No se preocupe. Por eso están, tienen ahí unas líneas en el libro, ¿no es cierto? En el libro tienen unas líneas que las vamos a ir repasando. Sí, pero esta no, de acá no tiene, solo las primeras. A ver, mi amor. Ok, ok, ok. Very good, Shareni. Ok, Shareni. Excellent. Excellent. Si acabamos la A y la B, me levantan los pulgares. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Excellent. Amelia, she finished. Very good. Ok, Amelia. Very good. Excellent. Excellent. Le repito las letras que estamos haciendo. A, B, and then C and D. A, B, C, D. A, B, C, D. Excellent. Those are the letters. Very good, Abby. Abigail, that's beautiful. Perfect. Very good, Abigail. Excellent. Ok. ¿Alguien que me pueda decir una palabra con A? Que empiece con A. Very good, Apple. Another word. Otra palabra. Another word. Very good, Valentina. A ver, A, B, A, B, A, B, A, B. Digo. Y, abeja, an ant. Cat. Cat. Avión. Cat is with C. Avión. Avión. Ahora, una palabra con la letra B. Niño. Voy. 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 Excellent. Voy. Voy. Eso, muy bien. Voy. Excellent. Very good, Emiliano. Muy bien, Violeta. Vamos, usted puede, Violeta. You can do it. You can do it. Martín. Ok, ok. Very good. Listo. Muy bien, Emiliano. Very good. Ahora, ya que tenemos la página ocho, vamos a ver qué tenemos en la página nueve. So here we have letter A, letter A and letter B, ok? En la página ocho, in the page number eight, we have letter A and B. Ok, now, in the letter, in the page, on the page nine. En la página nueve, tenemos estas dos letritas. These two letters. These two letters. Sí. And D. Excellent. Ok, and here, as well, we have one animal. That is a cat. Ok, a cat. And then we have... Excellent. And then we have another car. Car. You can eat. Car. Excellent. Excellent. And then we have this, another one, that is dog. This is dog. Ok. Ok. And the last one, you have another one, that is this. Yeah. Ok. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Asimismo, al igual que la A y la B, vamos a ver la C y la D. The letter C and the letter D. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? C and D. Ok. Página nueve. Page number eight. Page number eight. In the same way, you have to follow the dots that you have right here. Y asimismo, vamos a seguir los puntitos para escribir la letra C. The letter C and the letter D. In this way. Ok, ok. 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 The letter C and the letter D, please. Entonces, tenemos A, B, C, and D. A, B, C, and D. Lunita. Very good, Lunita. Excellent. Muéstrame la letra C y la de Lunita. Oh, my God. Ok, ok. La letra C y D también tiene que estar repasada con el lapicito hasta culminar todas las filas que tenemos ahí. No sé. Ya terminé la primera. Oh, my God. Let me see. Déjeme ver, Isabelita. A ver, déjeme ver en la camarita. Muéstrame así. Wow, that is beautiful. Very good. Very good, Isabelita. Y vamos a culminar las que nos faltan, ¿ok? Valentina, ¿ya acabó usted? Did you finish? Yes. Yes. Oh, my God. A ver, déjeme ver, por favor, Valentina. Very good. Beautiful. Beautiful. Very good. Very good, Valentina. Excellent. A ver, Vale ya terminó y voy con Vale. A ver, Vale. Valentina, ¿se acuerda una palabrita con la letra A en inglés? Apple. 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 Very good. Abigail, dígame. Tell me, Abigail. Pero hace popón. Vaya al bañito. Ok, ok. ¿Quién más ya acabó? ¿Quién más ya acabó? Ya terminé, profesor. Ok, Sharini. Let me see. Déjeme ver, Sharini. Wow, that is beautiful. 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 Luciana, excellent. Entonces, mi pequeña Sharini, cuando ya tenga el librito. Muy bien, Isabelita. Sharini, cuando usted ya tenga el librito, vamos a pasar estas letras en el librito, ¿ok? Ok, mi pequeña. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Good. Violeta, ¿ya acabó usted, Violetita? No? Ok, ok. Emiliano, did you finish? No? Ok, Paul is doing as well. Paul is doing. Paul está haciendo todavía. Excellent. Ashley as well. Israel as well. Luciana, excellent. Excellent. Very good. Very good. Violeta, Violeta, Violeta Flores, beautiful. Amelia, excellent. Martín, very good. Ok, ok, ok. No se olvide mostrarme en frente de su camarita cuando usted ya acabe, ¿ok? Ok. No se olvide mostrarme en frente de su camarita. ¿Sí, sí, sí? Ya, profesor. Ok. Very good. Great. Excellent. Very good, Valentina. ¿Qué día podemos utilizar los discos? Los discos, mi niña, cuando llegue papito o mamita, si están ahí, tiene que ponerle en el computador. Y ahí usted va a tener los audios para que siga practicando. Gracias, profe. Listo. Ok, 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 ok. Vamos terminando, mis niños. Ok, ok, ok. Israel, ya está acabando. Very good, Israel. Israel, vaya. Agustín, ¿ya acabó usted? ¿Sí? Sí. Let me see. Déjeme ver. Let me see. Ok. Very good, Agustín. You are so smart. Very good, Agustín. Excellent. Qué pilas que son mis niños. Very good. Ok, ok. 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 Eso, vamos acabando, mis niños. Vamos acabando. So, don't forget the letters that you have right there are A, B, C, and D. A, B, C, D. Ok. Don't forget. A, B, C, D. Ok, Jared. Excellent. Very good. Excellent. 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 Ok, ok. Ok, Jared Sito. Yes, I'm seeing what you did. Ok, ok. Excellent, Luciana. I'm seeing. Excellent, Luciana. Perfect. Perfect. Ok, muy bien. Los que ya acabaron, los que ya acabaron, me van a mostrar sus manitos y vamos a hacer así las manitos. Shake. Shake your hands. Yeah. Shake your hands. Y vamos a venir las manitos. Los que ya acabaron. Shake your hands. Shake your hands. In this way. Shake your hands. All right. In this way. Si es que usted ya acabó, excellent. Si ya acabó, vamos a mover nuestras muñequitas. Our wrists. Eso. Vamos a moverlas. Porque estuvieron haciendo una actividad. Excellent. Very good. Excellent. Very good. Excellent. Excellent. Now. Muy bien, mis niños. Han trabajado muy bien. Very good. Vamos todos. Applauses. Vamos. Applausos. Claps. Applauses for all of you. Excellent. Great. Great. Very good. Entonces, hoy día hemos aprendido. A. ¿Qué más? B. 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 ¿Qué más? B. Excellent. A, B, C, D. Vamos. Repitamos todos una vez más. A, B, C, D. B. Excellent. Very good. Lo que vamos a hacer el día de mañana, vamos a seguir viendo otras letras del alfabeto. ¿Ok? Entonces, eso es todo por el día de hoy, mis niños. Muchísimas gracias. That is all for today. And see you tomorrow. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. 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 Bye, 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 bye.